Ahorita que esa banda Que mola tanto la ciudad Y me pasaré Primero por tu casa Como hago siempre Además ya en la noche cierro Pronto en realidad El tiempo ha cambiado Y voy a ponerme en la negra Lele Ramón Vuelve a decirme eso otra vez Abre la puerta ya Somos nosotros Todavía no lo hemos decidido Pero sea lo que sea No vamos a pedir permiso ¿Cuál es el consejo? ¿El consejo adecuado? ¿Cuál es? Somos inmortales Estamos vivos Después de lo de ayer Todo pa' que tú Lo bailes En la calle hay un fenómeno Asistimos a un fenómeno Somos nosotros Hemos adoptado Una nueva postura Faltan los calamares Y para mí otra doble Por favor Seguimos las señales Garitos Llamadas por Teres Cruzamos nuestros pasos Con gente que Realmente parece normal Amar Si hombre Porque tú Lo digas Joder con los que no querían Esto ya No se puede acabar Esto ya No se puede Esto ya No se puede acabar No me hago a la idea No se puede acabar No se puede acabar